En Santiago de Machaca, un vehículo fue arrastrado por el río que creció de manera considerable. Dos menores que estaban en el auto murieron. Este fin de semana, bomberos del grupo Antofagasta rescató los cuerpos de un menor de 17 años y una bebé de un año y ocho meses de nacida. Esto ocurrió en el poblado de Santiago de Machaca. Ayer el grupo Bersa de la Unidad de Bomberos de Antofagasta, a cargo del subteniente Barbolín, se constituye en el lugar para efectuar el rastriaje correspondiente. Inicialmente, recuperan el vehículo del cauce del río, donde verifican la no existencia de ningún cuerpo al interior, por lo cual hacen el rastrillaje río abajo. Las dos víctimas viajaban en un vehículo particular. Este fue arrastrado por el torrente del río del lugar cuando transitaban por un puente improvisado. Esto es un proceso de investigación, tomando en cuenta que esto subió a las de la noche. Lo más importante en ese momento ha sido el hecho de recuperar los cuerpos por parte del personal de Bersa para la tranquilidad de la familia. Los cuerpos de los menores fueron encontrados a 300 metros del lugar del siniestro. No se descartan que existan otras víctimas. Los rescatistas continúan con trabajos de rastrillaje. Los cuerpos de 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 los